¡El aplauso para ellos, que se escuchen! Protagonismo total Para la banda marcial Penderis Cotoné en su participación del Encuentro Nacional de Bandas Marciales, desarrollada en el marco de los 108 años de las fiestas del Edén Tropical en la Tebaida Quindío. En medio de un concurso de coreografías y revistas, y posteriormente un desfile por las calles, la delegación urraeña recibió honores y una excelente acogida. Fue la única banda del departamento de Antioquia escrita en ese evento. El evento contaba de dos partes. Una coreografía en las horas de la mañana en el Coliseo Municipal de 10 minutos, calificada. Y luego en la noche un desfile donde había que repetir la coreografía en el parque principal. En las horas de mediodía Urrao tuvo la participación en una magnífica expresión de la banda Penderisco Toné del municipio de Urrao, en el cual fuimos galardonados con la banda más disciplinada. Luego, en las horas de la noche participamos en el desfile y fuimos galardonados con una de las mejores bandas de marcha y la mejor coreografía. Es algo que nos llena de orgullo. Es un trabajo que se viene haciendo gracias al trabajo de Israel, al trabajo de todos los muchachos que hacen parte de esta banda y al sacrificio de cada uno de ellos porque fue un viaje de más de nueve horas hasta la Tebaida, todo lo que implica esto, el recorrido, la ida, la estadía allá y todos los ensayos previos que se hicieron para poder hacer una buena representación. Lo propio hicieron los miembros de la banda de exalumnos del Liceo Simón Bolívar. Viajaron al municipio del norte antioqueño Santa Rosa de Osos como invitados especiales de las festividades del atardecer en esta localidad. Estuvimos con la banda Simón Bolívar, egresados, alumnos e independientes de nuestro municipio, una gran participación, 29 bandas, hicimos una gran presentación, una hermosa presentación del municipio de Urrado, haciendo referencia y dando el pertinente honor y orgullo de estas tierras del cacique Toné. Primeramente agradecer al señor alcalde municipal y al secretario, al director de la Casa de la Cultura por gestionar lo del bus del transporte para la banda. Digno representantes del talento local, muchos de ellos grupos independientes que se conforman para fortalecer la cultura del territorio, animar a nivel municipal, regional y nacional la identidad y folclor propias de nuestra cultura. de la cultura.